La Navidad es tiempo de paz, de amor, de reconciliación, pero sobre todo, tiempo para estar en familia, tiempo para estar con tus seres amados. Por eso en Zona Joven Colombia les queremos presentar a todos ustedes un parche peli para que se programen y compartan con todos sus seres queridos en esta Navidad. Si saben cómo me pongo, ¿pa' qué me invitan? Es el título de esta comedia colombiana, donde encontraremos grandes personalidades como Ricardo Quevedo, La Gorda Fabiola, Polilla, entre otros, quienes encarnarán en esta película personajes típicos de la idiosincrasia, como El Marido Conchudo, La Mujer Intensa, El Mujeriego, entre otros. Esta película se estrenará el 4 de enero de 2018, así que no te la puedes perder. Alberto ya está completamente recuperado, mira, lleva más de seis meses que no prueba ni un solo trago. Brindemos por eso, ¿no? Beto, hermano, pero es que usted se toma uno y no puede parar. A mí me vale huevo que sea esto, y me vale huevo, ¿y esto es qué? Siempre la misma con usted, Beto, ¿qué mameda? Perdonarme. ¿Sole un traguito? No, no, ni por el berraco, papá. No, y menos en la fiesta de su hijo. ¿Papá? ¡Tadá! Alberto. ¿Pues mi amor? Cuando los problemas entran por la puerta. ¿Se la pasa todo el día chateando y mandándole foticos a la mamá? Ya habíamos quedado que esos aparatos no se usan aquí en la mesa de comedor. Listo, ya, ya, el último, vea, ya, ya. Mi barbichona. ¿Barbichona? Cara de Barbie, cuerpo lechona. Gente, cariño, ¿no? El amor sale por la ventana. Yo sencillamente te estoy pidiendo que cumplas con tus labores de esposo. ¿Tú sabes que el problema es que allá abajo ya no pasa nada? Es que ya intentamos todo. ¿Vos no te acordás el día del encantador de serpientes? O el famoso salto del ángel. ¡No, no, no! ¡Me escuajé, me escuajé! Y cuando las cosas no podían estar peor. Hoy mismo te largas de esta casa. Lo único que queda es el divorcio. Estoy cansada. ¿Cuántas veces te he hablado sobre este retiro? Busquemos una solución, sí. Yo creo que la única solución para salvarte matrimonio es que vayamos al retiro de pareja del encanto. Bienvenidos a nuestro retiro espiritual. ¿Y a qué hora empezamos? Tan pronto llegue una pareja que estamos esperando. Mira, Azanka. Pareja para endovena, ¿no? ¿Y dónde está tu pareja? Ahí viene. Uy, ¿todos ojos tu marido? No, no, no. Es ese. Hola a todos. Mi nombre es Schneider. Los invitaron a juntar sus problemas. Pero si yo no soy celosa, ¿cierto, mi amor? ¡Vagabunda! Es tan novio que sobran las palabras. Nuestro amor es perfecto. Yo necesito tus besos. Estás tatuado en mi cuerpo. Es tan novio que sobran las palabras. Ay, baby, quiero un perfecto. Yo necesito tus besos. Estás tatuado. Mi amor. ¡Qué bolita! ¿Qué bolita? ¿Qué pasó? Nos robaron. ¡Muela, muela! Te vuela contra la baranda. No hacia el pasivo. Nos van a meter a la cárcel a todos. Nos van a violar allá. Si saben cómo me pongo, ¿pa qué me invitan? Pelos en la tetilla, amiga. Con esos palitos me siento como comiendo papas. Cuatro de enero, solo en cines. Esperamos que les haya gustado bastante este parche peli. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales en donde aparecemos como Zona Joven Colombia. Hasta una próxima ocasión. Les deseamos siempre una feliz Navidad. ¡Suscríbete al canal!